¡Hola amigos y amigas de Megatop! Estoy aquí para presentaros muchas novedades. Como sabéis, Nintendo cuenta con las consolas más avanzadas del mercado. Game Boy Color, Game Boy Advance y Nintendo 64, y los juegos más divertidos. Juegos que veréis en este vídeo. Además, hemos preparado un divertido concurso donde podréis conseguir muchos regalos de Nintendo. 80 juegos y 20 consolas, 10 Game Boy Color y 10 Game Boy Advance. Para participar, solo tendréis que responder correctamente a las preguntas que yo os formularé y que también aparecen en el cupón de participación de la revista. Solo un consejo, si queréis ganar, debéis estar muy atentos a los vídeos, porque en ellos encontraréis casi todas las respuestas. Pero no perdamos más tiempo. Empecemos por los juegos de Pokémon y nada mejor que empezar con todo un juegazo para Game Boy Color. Pokémon Cristal. El juego más esperado por todos los aficionados a Pokémon. Pokémon Edición Cristal para Game Boy Color aporta un buen número de novedades que lo harán de nuevo irresistible, manteniendo, como siempre, las premisas de capturar, entrenar y coleccionar. Entre las novedades más importantes respecto a las ediciones de oro y plata, una de las más destacadas es que ahora es posible elegir entre un entrenador o una entrenadora. Por primera vez, las chicas podrán sentirse identificadas con el protagonista de los juegos de Pokémon gracias a este nuevo personaje que nos acompañará en esta nueva aventura. Por si esto fuera poco, ahora hay más sitios que visitar que no aparecían en Pokémon oro y plata. Y la nueva torre de batalla, que es un estadio donde nos enfrentaremos con nuestros Pokémon a entrenadores de todos los niveles para conseguir unos misteriosos regalos. Otro de los grandes cambios de Pokémon Cristal es la forma de conseguir a los gatos legendarios. Suicune, Raikou y Entei. Cuando encuentres a este misterioso trío en Torre Quemada, escaparán hasta la Torre Ojalata. Allí nos enfrentaremos a Suicune y si le atrapamos, deberemos buscar a Raikou y Entei por todo Yoto para volver a entrar en la torre y así conseguir enfrentarnos a Ho-Ho. Además, otro de nuestros objetivos más importantes será descubrir los nuevos misterios de Ruinas Alpha, el lugar donde habitan los Unown. Sus misteriosos mensajes no aparecían en oro y plata, así que solo podrás descubrirlos en la edición Cristal. Por cierto, todos los Pokémon cuentan con nuevas animaciones en los combates y se pueden conseguir nuevos ataques por nivel que antes no era posible obtener. Respecto a los puzles a resolver, muchos han variado, por lo que jugar con Cristal se convierte en una experiencia nueva para todos los entrenadores Pokémon. En Cristal, los jugadores de oro y plata verán como la guardería y la radio del Pokégear han variado. En el primer caso, conseguiremos un nuevo objeto, el huevo raro. Mientras que en la radio, si estamos atentos al nuevo programa de buena, podremos conseguir muchos regalos. Por cierto, queremos adelantaros unos consejos para cuando juguéis con Pokémon Edición Cristal. Para conseguir las piedras especiales, debéis conseguir los teléfonos de ciertos entrenadores. Por ejemplo, Sara de la Ruta 38 nos dará la Piedra Trueno y Arturo de la Ruta 36 nos dará la Piedra Fuego. Por último, una buena noticia. En Pokémon Edición Cristal encontraréis todos los textos y gráficos traducidos al castellano. ¿Cómo se llama el lugar donde viven los Unoum? Un, dos, tres. Ya tendrías que haber respondido a la pregunta, colega. De todos modos, las aventuras de Pokémon no acaban aquí. Si quieres luchar con tus Pokémon en tres dimensiones, nada mejor que Pokémon Stadium 2 de Nintendo 64. Si Pokémon Stadium ya nos permitió disfrutar de todos los Pokémon de rojo, azul y amarillo, con sus gráficos en 3D, sus fantásticos minijuegos y sus numerosas opciones, ahora con Pokémon Stadium 2 la diversión se multiplica, ya que es posible jugar con los 251 Pokémon que aparecen en Yoto y Kanto. Con la ayuda del Transfer Pack podréis transferir a vuestra Nintendo 64 todos los Pokémon que hayáis capturado, entrenado e intercambiado en Pokémon rojo, azul, amarillo, oro, plata e incluso en Pokémon cristal. Esta batalla libre está a punto de empezar. Como en Pokémon Stadium 1, a lo largo del juego se escuchan vibrantes comentarios en castellano que dan aún más intensidad a los combates. Pokémon Stadium 2 ofrece un montón de nuevas funciones que sorprenderán desde la primera partida. ¿Y ahora qué? ¡El combate ha finalizado! Una de ellas es el laboratorio Pokémon del Profesor Oak, donde puedes examinar los contenidos de tus juegos oro, plata, cristal, rojo, azul o amarillo, con la ayuda del Transfer Pack. Su Pokédex contiene muchos más datos que en Pokémon Stadium 1 y sus descripciones son diferentes de las vistas en las aventuras de Game Boy. En Pokémon Stadium 2 también aparecen 12 nuevos minijuegos en los que pueden competir hasta 4 jugadores a la vez. La Academia Pokémon de Primo contiene mucha información acerca de los huevos Pokémon, sus tipos, sus movimientos, puntos débiles y fuertes y mucho más. Allí es posible encontrar la respuesta a casi todas las dudas Pokémon. En la clase hay lecciones, enigmas y batallas que proporcionan un mejor conocimiento de los Pokémon. Pokémon Stadium 2 está indicado tanto para los novatos en el mundo de Pokémon como para los más experimentados. Desde luego que todos los fans de Pokémon también estarán encantados de descubrir por primera vez el Pokémon más raro de todos, Celebi. Atrapa Pokémon Stadium 2 y prepárate a disfrutar. Sí, sí, habéis oído bien. Son 251 los Pokémon con los que se puede luchar en Pokémon Stadium 2. Por cierto, tengo un amigo que se sabe el nombre de los 250 primeros Pokémon, pero... ¿sabráis el nombre del Pokémon 251? ¿Y vosotros? La pregunta es tan fácil que deberíais saber la respuesta antes de que aparezca la primera imagen del resumen con los juegos más entretenidos de Game Boy Color que hemos preparado para vosotros. Game Boy Color apareció en noviembre de 1998 como la sustituta de Game Boy y Game Boy Poker. Como principal novedad, aportaba la introducción del color en las consolas portátiles, así como un procesador dos veces más rápido que el de sus antecesoras. Estos son algunos de los juegos de los que podrás disfrutar en Game Boy Color. Super Mario Bros. DX El gran clásico de los juegos de plataformas regresa a Game Boy Color para que todos podamos rememorar las aventuras de Mario. Donkey Kong Country Donkey Kong regresa a Game Boy en una conversión a todo color del gran éxito de la consola Super Nintendo. Wario Land 3 La aventura más divertida del archienemigo de Mario, Wario es uno de los juegos de plataformas más divertidos de la historia. Como veis, Game Boy Color es una consola consolera, pero... ¿Podríais decirme en qué año se lanzó Game Boy Color al mercado? Ahora, como no podía ser menos, vamos a ver alguno de los juegos nuevos para Game Boy Color. Vamos a mostrarnos las nuevas aventuras de Link y Zelda, que aparecen por primera vez en castellano en la consola portátil de Nintendo en dos aventuras completamente diferentes, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Estad muy atentos a la pantalla, porque podréis conseguir algunas de las ediciones especiales de coleccionista que tenemos para vosotros. La nueva aventura de Link en el mundo de Zelda llega a Game Boy por primera vez en castellano. Se trata de una aventura tan grande que no cabe en un solo cartucho, así que lo ofrecemos en dos juegos completamente diferentes, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. En Zelda, Oracle of Ages, debemos viajar a través del tiempo, desde el presente al pasado y viceversa, gracias al arpa de los tiempos. Link deberá enfrentarse a diferentes situaciones que cambiarán lo que ocurra en otra época, según las acciones que realice. Así, si abrimos una puerta en el pasado, esta se mantendrá abierta en el futuro, aunque por supuesto no ocurrirá lo mismo si lo intentamos en el presente. Por otra parte, en Zelda, Oracle of Seasons, debemos afrontar las diferentes estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, para conseguir avanzar en nuestra misión. En ciertas ocasiones, la nieve bloqueará el camino, así que si conseguimos llegar a la misma pantalla en primavera, el camino ya estará libre. Link debe tener en cuenta todas estas cosas si quiere lograr cumplir con su objetivo. Como siempre, Link solo empieza con su escudo y su espada, pero solo al recoger los objetos que iremos encontrando a lo largo de la aventura, podremos avanzar por el extenso mapeado de cada juego, así como por las ocho diferentes mazmorras con las que cuenta cada título. Objetos como el buberán, las bombas, la pala, la capa o el gancho, nos serán pues de gran utilidad. Pero lo mejor de todo, es que aunque sean dos aventuras diferentes, pueden ser mezcladas gracias a un inteligente sistema de contraseñas. Si empezamos una nueva aventura en el otro cartucho, con la contraseña que hemos obtenido al acabar el juego, podremos pasar ciertos objetos, que de otro modo no podrían conseguirse y encontraremos a nuevos personajes. Además, solo jugando a ambas aventuras mediante este sistema, se puede acceder a una fase especial, donde nos enfrentaremos al archienemigo de Link, el malvado Ganon. Ambos Zelda de Game Boy saldrán al mercado completamente traducidos al castellano. Por cierto, todos aquellos que jueguen a cualquiera de estos dos cartuchos en una Game Boy Advance, encontrarán una tienda secreta en cada cartucho. Toda una sorpresa, ¿verdad? Pregunta de Zelda. ¿Sabéis cómo se llama el archienemigo de Link, que ya ha aparecido en otros juegos de esta saga? Si tú eres una de las personas que conoce la respuesta, rellena el cupón de la revista para intentar conseguir una de las ediciones especiales de coleccionista que tenemos. ¿Queréis ver más juegos y ganar más regalos de Nintendo? Ahora le toca el turno a Nintendo 64. Mario regresa a la Nintendo 64 de la mano del genial programador Shigeru Miyamoto. No lo hace en un juego de plataformas como nos tiene habitualmente acostumbrados, sino en una aventura RPG totalmente novedosa, tanto por su estilo como por sus gráficos. La historia es sencilla. Bowser arrasa el reino champiñón secuestrando a la princesa Peach y su castillo, así como a los siete espíritus estrella. Cuando Mario logra recuperarse del shock, encontrarán nuevos amigos como Gumbario, Bombete o Sushi, que le ayudarán a recorrer el mundo de Mario, el cual está repleto de secuaces del malvado tirano que intentarán hacernos la vida imposible. Así, lugares como el pueblo Gumba, la región Escalofrío o la isla Lava Lava, serán algunos de los particulares sitios que Mario deberá recorrer para ir rescatando a las estrellas, las cuales le otorgarán nuevos poderes. Los jugadores encontrarán más de 80 objetos a utilizar, así como 40 poderes mágicos diferentes. Como podéis ver en las imágenes, el estilo gráfico de Paper Mario es muy curioso, ya que, como indica el título del juego, nos encontramos a unos personajes en dos dimensiones que deambulan por entornos tridimensionales. El efecto conseguido es que los personajes parezcan de papel, ya que al rotar o al caer, generan este curioso efecto gráfico. Creado por el genial programador japonés Shigeru Miyamoto, el juego está completamente traducido al castellano, tanto en lo que se refiere a los textos como a los gráficos de pantalla. No se trata de un juego más de Mario, sino de la aventura definitiva para Nintendo 64. ¡Qué curioso el efecto del papel! ¿Os habéis fijado bien? Pues esta es la pregunta. ¿Cuál es la zona más fría del reino champiñón? Esta pregunta tiene trampa. No es tan fácil, ¿verdad? De todos modos, este no es el único juego de Mario para Nintendo 64. Le toca el turno a Mario Party 3. El juego de tablero para videoconsolas más apreciado por los jugadores regresa en su tercera entrega para Nintendo 64. Mario, Yoshi, Wario y un sinfín de los personajes más carismáticos de la compañía japonesa protagonizan este entretenido juego fruto de la colaboración de Hudson Soft con Nintendo. Aunque las reglas son muy sencillas, disfrutar con los seis nuevos tableros del modo aventura así como con los otros seis del nuevo modo batalla nos permitirán deleitarnos con uno de los juegos más divertidos de la historia. Para ello, tenemos 70 minijuegos completamente nuevos. Todos estos minijuegos se dividen en diferentes categorías dependiendo las mismas del número de rivales a los que nos enfrentemos o si nos debemos aliar con alguno. Ampliamente reconocido en todo el mundo como la saga de juegos de tablero más entretenida de la historia alcanza su máxima plenitud cuando nos enfrentamos a nuestros amigos ya que permite la participación de cuatro jugadores simultáneos. Para ello, no hace falta nada más que cuatro mandos conectados a la Nintendo 64. Los textos están traducidos al castellano. Esta tercera entrega de Mario Party aporta horas y horas de diversión gracias a su inigualable capacidad de entretener tanto si jugamos solos como si lo hacemos con nuestros amigos. ¡Soy el mejor! ¡Mario Party 3! Como habéis visto, se trata del juego multijugador más divertido del mercado y esta es la pregunta. ¿Cuál de estos tres personajes de Nintendo no aparece en Mario Party 3? ¿Waluigi? ¿Link? ¿O Donkey Kong? Difícil, ¿eh? Os doy una pequeña pista. El que no sale tiene dos juegos para Game Boy Color estas navidades. Con esta pista seguro que no falláis ninguno. Pero no podíamos hablar de Nintendo sin hablar de su nueva consola portátil. Para ello nada mejor que veáis esta pequeña historia de la máquina. Desde el lanzamiento en 1988 de la primera generación de Game Boy y continuando con Game Boy Pocket y Game Boy Color, las ventas de Game Boy superan los 120 millones de unidades en todo el mundo. Esto convierte a Game Boy en el punto de referencia para toda la industria del videojuego. Como heredera de este legado, Game Boy Advance posee una CPU de 32 bits que amplía de forma extraordinaria la potencia de Game Boy. La nueva pantalla de cristal líquido TFT Color ahora es panorámica y un 50% mayor que la de Game Boy Color. Además, esta pantalla es más nítida y presenta una imagen mucho más viva que antes. Game Boy Advance puede mostrar hasta 32.000 colores, 500 veces más de los que muestra Game Boy Color y ahora permite efectos 3D como rotaciones y escalados. Se han añadido dos nuevos botones, L y R, para aumentar la variedad de acciones disponibles. Para el sonido, se ha usado un generador PCM estéreo digital que permite conseguir que varias melodías y voces suenen al mismo tiempo en los juegos. Asimismo, a través de un cable especial Game Link pueden jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo conectando las consolas. En algunos juegos utilizando un solo cartucho. Game Boy Advance nace con el catálogo de juegos más amplio que cualquier otra consola, ya que es compatible con prácticamente todos los juegos de Game Boy disponibles en el mercado. Con Game Boy Advance puedes disfrutar de la potencia de una consola de 32 bits en cualquier momento y en cualquier lugar. Seguro que no conocíais muchos de los detalles que se cuentan en el vídeo. Esta pregunta va a ser muy fácil. ¿En cuántos colores está disponible Game Boy Advance? Ya habéis visto la consola, ¿no? Pues ahora veamos los juegos. El primero, Mario Kart Super Circuit. La gran saga de carreras de Cars de Nintendo que ya hiciera furor en las consolas Super Nintendo y Nintendo 64 aterriza por primera vez en Game Boy gracias a la nueva portátil de 32 bits Game Boy Advance. Se trata de carreras sin reglas, muy divertidas y emocionantes, donde con la ayuda de los personajes más carismáticos de Nintendo debemos alzarnos con la victoria en las tres cilindradas que nos ofrece este divertido juego. 50, 100 y 150 centímetros cúbicos. Para ello contamos con diversos modos de juego, desde el Grand Prix a la Contrarreloj. Los circuitos son muy variados y están relacionados con los escenarios de distintos juegos de la compañía. Hay que destacar que las carreras no son nada limpias, ya que podemos y debemos utilizar contra nuestros rivales los objetos que recojamos por el camino, conchas teledirigidas, cáscaras de plátano, setas turbo y un largo etcétera de objetos de todo tipo. Todo vale con tal de llegar primeros a la meta. Pero, donde de verdad sacaremos provecho de los más de 20 circuitos normales y los 20 de bonus que ofrece Mario Kart Super Circuit es gracias al modo multijugador mediante cable link del que podremos disfrutar de diferentes maneras dependiendo del número de cartuchos que tengamos conectados en las consolas. Así, si solo disponemos de un cartucho, podremos enfrentarnos a tres amigos más corriendo como Joshis de colores en cuatro diferentes circuitos. Si por el contrario contamos con un cartucho por cada jugador conectado, será posible enfrentarse a nuestros amigos en todos los circuitos e incluso luchar contra ellos en el divertido modo batalla. Mario Kart Super Circuit ya está disponible y se trata del juego de referencia a la hora de hablar de capacidades multijugador en Game Boy Advance. ¿A que parece muy divertido? Pues lo mejor es probarlo. No soltaréis la Game Boy Advance cuando probéis este juego. Por cierto, ¿con qué piloto correremos en el modo para cuatro jugadores con un solo cartucho? Hay que estar muy atento al vídeo para saber la respuesta del concurso. Si no la has averiguado, rebobina. Y si ya lo sabes, nada mejor que pasar al siguiente vídeo. Wario Land 4. Wario regresa en su mayor aventura y, cómo no, lo hace en la nueva portátil de Nintendo. El archienemigo de Mario regresa en un nuevo título de plataformas que aprovecha la potencia superior que nos ofrecen los 32 bits de Game Boy Advance. Wario debe recorrer el interior de una extraña pirámide la cual está repleta de portales que le conducirán a los diferentes niveles a los que deberá enfrentarse. Hay más de 30 impresionantes niveles a visitar. Ante todo, cabe destacar los impresionantes gráficos de esta entrega nunca antes vistos en una consola portátil. La calidad de los mismos y la increíble paleta de colores utilizada hacen de este título uno de los más avanzados en lo que aspectos técnicos se refiere ya que utiliza rotaciones y degradados de color francamente espectaculares. Como siempre, Wario se transformará en distintos personajes. lo que le permitirá avanzar por lugares por los que anteriormente no podía pasar. Así, convertirse en murciélago, zombie, bola de nieve o antorcha humana no será nada raro para este gordinflón. Otra de las características a destacar es el gran tamaño de los enemigos de final de fase. Algunos de ellos ocupan más de la mitad de la pantalla. Menos mal que ahora la pantalla de Game Boy Advance es más grande. A esto debemos añadirle los divertidos minijuegos que acompañan a Wario entre nivel y nivel, los cuales nos servirán para obtener unos curiosos regalos que nos permitirán deshacernos más fácilmente de los jefes. El regreso de Wario es uno de los más esperados por todos los aficionados a los juegos de plataformas. ¿Te lo vas a perder? ¿Habéis oído las canciones del vídeo? Pues son de la propia Game Boy Advance. Alucinante, ¿verdad? Ahí va la pregunta. ¿Cuántos minijuegos tiene Wario Land 4? Esta pregunta es de las que me gustan a mí un poquito complicadas. De todos modos, aseguro que encuentras la respuesta en la web de Nintendo www.nintendo.es Y ahora viene todo un Superventas. Super Mario Advance, el primer juego de Game Boy Advance que sigue en los primeros puestos gracias a su gran calidad. Super Mario Advance Mario regresa y parece que mejor que nunca gracias a Game Boy Advance. Nuestros compañeros de siempre, Mario, la princesa Toad y Luigi recorrerán un mundo fantástico con poco más que vegetales para poder defenderse. A diferencia de otros juegos de Mario donde éste se defiende de sus enemigos saltando sobre ellos, aquí, él y sus amigos podrán coger innumerables objetos y lanzárselos a los adversarios. También podrás coger y arrojar a tus enemigos. Cada personaje tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, como la princesa que puede flotar en el aire durante más tiempo. Además, Super Mario Advance incluye un juego para cuatro jugadores simultáneos basado en el juego Mario Bros. original al que podrás jugar utilizando un solo cartucho. ¡Mamá mía! Super Mario Advance es uno de los mejores títulos de plataformas de la historia, pero... ¿podrías decirme cuántos juegos están incluidos en el cartucho? ¡Ja, ja, ja! ¡Sentillo! ¿Habéis tomado buena nota de todas las respuestas? Pues rellenad ahora mismo el cupón de participación y podréis ser parte de este gran sorteo organizado por Nintendo y Megatop. Y recordad que regalamos 80 juegos y 20 consolas, 10 Game Boy Advance y 10 Game Boy Color. Y ahora una pregunta fuera de concurso. Después de ver estos vídeos, ¿sabéis cuáles van a ser los mejores juegos de estas navidades? ¡Aaah! ¡Esta sí que es fácil! ¡Hasta luego, amigos!